2013 Buenos días a todos Aquí están en el Museo del Culebra El Culebrense Y yo vengo a traerle mis vivencias En el famoso faro de Culebrita ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre pues es Aidee Valle Vega Y tengo 80 años Los acabo de cumplir Creo que soy la única superviviente de Fata ¿En qué año naciste? ¿Y qué fichas naciste? Nací en marzo 7 de 1933 en Cabo Romo Me engendraron mis padres de Culebrita Porque mi papá era de los guardacostas De los guardacostas de los Estados Unidos Y los enviaban mis diferentes faros A hacer su trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí me mandaron a mi padre de Culebrita Allí mis padres me engendraron Mi padre de Culebrita era tan romántico Es tan romántico Me engendraron allí ¿Y el nombre de tus padres, familia? Mis padres se llamaban Caleta Javalle Y Sofía Vega Entonces, pues ya a la hora de parir Mi madre se fue a parirme en Cabo Romo Que era el pueblo natal de mis padres Cabo Romo, Puerto Rico Y me parió en Cabo Romo Pero a los dos meses de nacida Me trajeron para el faro de Culebrita Donde iba yo a pasar mis próximos 7 años Toda mi infancia La pasé en ese hermoso faro donde mi padre me llevó ¿Qué tú recuerdas de ese faro? Yo recuerdo cuando se le llamaba torreros Antes a los que atendían las torres del faro le decían torreros Entonces mi papá, pues cuando me enviaba a Culebrita Él tenía que vigilar que la luz del faro Que antes eso era con gas No se apagaba Porque esa luz era la que dirigía a los barcos Que pasaban por ahí Y los protegía Las luces del faro y los dando vueltas Eran dos torreros Siempre que mandaban Uno se quedaba una noche en un catrecito al lado de la luz Y el otro la otra noche Entonces eso Vigilaba a los barcos para que navegaran Para protegerlos Quiero decirles que había una escalera de caracol En el faro Por el cual subían ellos Que la última vez que fui a Culebrita Y vi esa escalera hasta en pedazos ya Pero me dan muchos recuerdos de mi padre Subiendo esa escalera A pernoctar por la noche allí en el faro de Culebrita ¿De qué edad te la viviste allí en el faro? Bueno, yo viví desde los dos meses de nacida Hasta los siete años de edad En la planta abajo del faro Pues había una casa al lado izquierdo Y una casa al lado derecho Nosotros vivíamos en la casa del lado derecho Y había otro torrero que era doña Paca Márquez De aquí de Culebrita Vivía con su esposo Y su primera hijita que fue Gloria Vivíamos Pero esas casas En verdad el servicio de Guadacota Nos tenía súper bien Porque eran unas casas bien amobladas Con muebles de mimbre precioso Nunca se me olvidan Que era el fondo blanco Uno de esos más verdes grandes De mimbre Nos tenían radio de onda corta Por supuesto Para aquella vez no había Ni televisión ni nada Con ese radio de onda corta Mi papá podía conectarse Saber el informe del tiempo Con el que se iba a ver huracán Y prepararse También en la cocina Nos tenían una estufa de teosín De la fea antes pero grande Todo lo mejor nos daba El servicio de Guadacosta Entonces tenían horno arriba Mi mamá asaba sus arepas Arriba en el horno Y abajo eran las hornillas Del tremendo horno También nos tenían Una victrola De ese tiempo de antes Que era la RCA Victor Que era como un perro sentado Así en la victrola Y una cornepa bien grande Había que darle mangueta Mi papá me dormía a mí Yo no me dormía Si no me tocaba en la victrola Entonces mi papá Me paseaba por la casa Y ahí mi mamá Le daba vueltas a la victrola Y era como único Que me dormía Siempre fui romántica Con la música Qué bueno Aide ¿Y cómo eran los espacios Que hay que te acuerdas? Porque somos como Varias habitaciones Que había en el cuadro Sí, me acuerdo Por ejemplo Vamos a empezar Por la casa de nosotros Que era la del otro lado Pues tenía tres dormitorios La sala Es una sala amplia Ya te digo Ahí teníamos los muebles El rayo de onda corta La victrola Y abriamos de tarde Así la puerta Y ahí estaba Santón Al frente de nosotros Y la piedra del Bergantín Que todavía está ahí La piedra del Bergantín Nosotros observamos todo eso Y mi papá tenía binoculares También se veían Todas esas islas Por ahí Una vista preciosa Y entonces Los tres dormitorios Entonces tenía Una oficina Que era para los torreros Y yo me acuerdo Que ellos tenían Como una forma Una clave Para ellos Comunicarse Con los servicios De guardacostas ¿Verdad? No sé si era Como tenían antes ¿Cómo le decían? El pederico ese O algo así La moz? La moz Ajá La clave de moz La clave de moz Tenía esa oficina Con todo lo que requería Tenía entonces Un baño con ducha Tenía la cocina Bien amplia Y por supuesto El patio Era inmenso Ahí corríamos Todos nosotros Los dos niños ¿Cuántos eran? ¿Tus hermanos? Éramos cinco Porque eran dos hermanos De padres Que yo tenía Mi papá era viudo Cuando se casó Con mi mamá Y tenían mis dos hermanas Que eran teenagers ¿Cómo se llamaban niños? María Antonieta y Silvia Silvia está viva todavía Vivía en New Jersey Pero María murió ¿Cuál era el apellido? Ellas eran en Valle Nosotros somos Valle María, ¿es tu papá? Sí, por mi papá Entonces ellas iban a la escuela Al pueblo Al pueblo Y mi papá Los hospedaban En diferentes casas Para que fueran a la escuela A los cinco meses de la semana En casa de Doña Hermana Feliciana En casa de Doña Rufa Y entonces Los viernes Se iban a la facultadita ¿Verdad? Y entonces nosotros Todavía no íbamos a la escuela Estaba mi hermano Nito Y Carlitos Carlos Valle Que siempre viene por ahí Este Era un bebé Entonces tenía Dos añitos Algo así Entonces los cinco Corríamos Por todos esos montes De culebrita Descalzos Y Sí, era una vida Bien tremenda Ahí comenzó mi vida En culebrita ¿Qué comías? ¿Cómo era la facultad del día? Cada dos semanas Mi padre tenía Un barquito Que le da El Cosgar Se los El Guadalco En la costa Le tenían Antes no había Las lanchas De motor Ni nada de eso Pero era un barquito De vela Que se llamaba La Chalana Entonces En esa Chalana Ibamos cada dos semanas Al pueblo de Culebra Cuando íbamos Para el pueblo De Culebra Eso era lo más grande Para nosotros Íbamos para la ciudad Entonces ahí mi mamá Nos vestía bien vestiditos Con zapatitos nuevos Y cabecitos nuevos Y todo Íbamos en la Chalana Yo iba mareada siempre Porque yo me mareaba Desde que nací Con un mareo y esa lancha Y mi papá bendito Me consolaba Y me decía No estás poniendo mi hija Que pronto Vas a ver un tren De Culebrita Culebra Y ya no te van a marear Cuando pongas ese tren Que lo esperé el tren Por eso Y todavía no han llegado Bueno Íbamos al pueblo Ahí ellos compraban Comestibles Muchos comestibles Por supuesto Que tenían Mi mamá Tenían unas alacenas Grandes Grandes De comestibles Hacíamos la compra Visitábamos Algunas amistades Los amigos de mi papá Y el don Juan Solís El padre Canse Que era el papá De doña Juan Y de los Solís Allá no quedábamos Ningún Dese de dormir Y En casa de doña Rufa Con Don Claro Feliciano También Era muy amigo De mi padre Y había unos cuantos Que Y pescaban también Don Ernesto Mulete En una tienda Este Bueno Mi papá Fíjate No pescaba En Culebrita Él tenía Este Una Como una finquita Él hizo Donde sembraba Todas esas cosas Y tenía gallinas Tenía cabros Y tenía vacas Ellos ordeñaban Las vacas La leche de cabra También las ordeñaban Con el otro Correro Y Era muy bonito Eso Él tenía su tala De batatas Y de cosas ¿Cómo se relacionaba Con la otra familia? Pues fíjate Nos relacionamos Muy bien Porque la otra familia La otra familia Pues Que era doña Paca Ángel Como les dije Pues tenían Una niñita Nada más Que era bien Pequeñita Gloria Y entonces Sí Nos llevábamos Muy bien Conversábamos Y entonces En Culebrita Al Faro Había un árbol De jagüelles Bien grande Bien grande Donde ahí jugábamos Nosotros Ahí llevábamos Carritos Muñequitas Y todo Pero hacíamos Carreras de cobo Los cobo Los cogíamos Pero un día Cuando agarré El cobo Me dio un mordico Aquí Y me dio Un pedazo De negro Los gritos Míos Sobían El callorote Y eso Era terrible Entonces Pues este En el pueblo Nosotros Yo paseaba Con Clarito Feliciano Era mi amiguito De paseo En Culebra Nos daban Un centavo Cada uno Que con eso Comprábamos Dulces Y nos cogíamos De la manito Así chiquitos Los dos claritos Felicianos Caminábamos Por todo El pueblo De Culebra En las tienditas Para comprar Los dulces Eso es lo más Grande para nosotros Venía a dejar El pueblo Bueno A veces mi padre Tenía que ir solo Al pueblo No nos podía llegar Por ninguna circunstancia Él se iba en Suchalana Y nosotros Pero nosotros Esperábamos con ansias Que él regresara Porque sabíamos Que siempre Nos traía dulces Y entonces Cuando mi papá Anclava en el muere De Culebrita En el cual yo vi En el 2006 Por última vez Estaba en pedazos Pues mi papá Llegaba con Suchalana Anclava Y nosotros De la torre Del ántoro A él Que anclava Y ahí Él me gritaba A mí Me la como Él me decía A mí Me la como Me la como Y ahí Yo papi Mami Y todos Bajábamos la cuesta Descalzo Comre que te Comre Con ese alumno Pero antes Todo eso Estaba desherbado Eso estaba bien lindo Limpiecito Eso sí Que es un Un sitio Muy especial Todo estaba bien Hechecito Y eso se contaba Muy bien Los gualacostas Porque no andaba Entonces era Y corrí Y hemos pagado Cuando llegábamos Me la como Y él me abrazaba Y me besaba Y entonces yo le decía Yo soy Me la como linda Cachete lindo Ojos lindos Pelos lindos Que papá En el mundo Tiene En esos tiempos Había un amor Tan grande Entre los padres Y los hijos Y entonces ahí Rápido subíamos La cuesta Esperándonos Que nos guiara Los dulces Y eso Era muy Regocijándonos Nosotros Con esas cositas Que antes Parecían pequeñitas Que ya esas cosas No existen En casa Esos caíños Y esas cosas Así Desafortunadamente ¿Y qué te acuerdas De tu mamá Y cómo era La vida No era Mami Era una tremenda Cocinera Entonces A veces Los domingos Me aparecía Un barco De vela Lleno De gente De culebra A visitarnos Ahí llegué Un barco Y sin avisar Porque no había Teléfono Ni nada de eso Y dice Mami Ay A veces Mi papá Mataba un carro Y mi mamá Lo cocinaba Para toda esa gente Pero Otras veces Mi mamá Empezaba A destapar Latas De conmigo Y echaba Echaba un árbol Y cocinaba Y comía Todo el mundo Y así A veces Traían guitarra A la gente Del pueblo Y cantaban Y nos divertían O si Allá arriba Teníamos así Muy frecuentemente Venían visitas Al paro A vernos El resto del tiempo Nosotros nos divertíamos De todas maneras Hay veces Que no podíamos salir Afuera De noche Sentarnos a ver A Santobas Y todo Porque al vino A San Cuero Que me decían Mami Al vino a San Cuero No era de cosquito Por tiempo Eso era por tiempo Eso era terrible Ya ahí nos quedamos Adentro de la casa Y mirábamos Por los cristales Y pegaditos ¿Pasaste algún huracán Allá arriba? Fíjate No pasé un huracán Gracias a Dios No me recuerdo De un huracán Nunca Sí Habían avisos Que teníamos que protegernos Pero nunca llegaron Se quedaban Nos quedábamos ahí Porque ese era Bien construido Tú sabes No había problema Y como teníamos Cisterna para el agua Y todas esas cosas Y Había una muchacha Que venía a veces A quedarnos con nosotros A quedarse con nosotros Se llamaba Zika Rivera Que está viva todavía Y era la mamá De Evelyn Una muchacha que murió Evelyn Tú sabes La de Zika Entonces pues Ella venía Era una tineria Adolescente Entonces nosotros Eramos locos Que ella venía Que una noche Todo el café que sobraba En la cafetera Ella se lo bebía Mami Para hacer refresco Para nosotros Ella lo mezclaba Con agua y azúcar Y nos daba un vasito 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 Y nos paseaba por el faro Y sí Y de vez en cuando Venían así gente Que se quedaban un tiempito Por ejemplo La familia de los Garay Chenché Garay Ese era mi niñero Y yo decía Cuando yo sea grande Me caso con Chenché Así decía Yo Yo creo que falleció Hace poco Y los Garay Todo eso Y los Garay Venían a ayudar a mi papá Que usaba De el bar Y a todas esas cosas Cada rato Teníamos mucha gente Que era muy agradable Con nosotros Y que nos ayudaban mucho Que nos ayudaban mucho Entonces Ya le he dicho De la bistroga Que mi papá tocaba la bistroga Entonces De vez en cuando Venía un barco Que se llamaba El Goyero Que era un horrible lancha Que nos venía a buscar Para llevarnos a Guantánamo, Cuba Donde mi papá iba a hacer Algunos trabajos Nos quedábamos ahí Como dos o tres meses En Cuba En Cuba En Guantánamo, Cuba Y lo que cogían En Clebrica La foto yo la tengo grande Que te puedo ayudar En la copia Y esa es Guantánamo Viva mi amiga Cuatro años De la chiquita vida Pues entonces Nos llevaban a Guantánamo Imagínense Ese barquito Se alchaba Como una semana Y yo era mareada Todo el tiempo Todo me deshidraté Y una vez me deshidraté De tanto vomitar Y los marinos Que eran americanos Pues hacían caldo de pollo Bendito Y uno me aguantaba la cabeza Así Y el otro me lo daba Con cucharitas Yo llegaba Imagínense De una lástera De lástera Ya aguantada Y ahí nos quedábamos Nunca pasé a su trabajo Lo que tenía que hacer Y después Nos regresaban A Culegrito Otra vez ¿Qué tipo de trabajo Hacía tu papá Cuando iban allá A Cuba? Fíjate Yo Hace tiempo No tenía mucha noción De lo que él hacía Pero sí Sé que Eran cosas Que tenían que ver Con los faros Tú sabes Con la maquinaria Del faro Con los barcos Las clases de barcos Las clases de iluminaciones Este Y todas esas cosas ¿Y dónde vivían Cuando se quedaban allá En Cuba ¿Te acuerdas? En Cuba Nos quedábamos En esa casa Aquí tengo una foto Porque era dentro del mar Era un puente de madera Bien largo En medio mar Ahí Llegábamos a la casa Y era en medio mar Recuerdo que tenía rendijitas Porque eran de madera Y yo miraba Y veía a los pecesitos Pediendo ahí Y una vez Cuando íbamos caminando Mis hermanitas y yo Pues me caí por ese puente Y caía en mar Por poco me ahogo Pero mi hermana mayor Pues que era Una adolescente Ya hizo Una buena anadol Se tiró Y me rescató Pero yo me agarré Un soco del muelle Y empezaba a subir A la barba A la barco ¿Verdad? Y ella se atirió Y me agarró Pero sí Pero era un puente largo Que había que pasar Para ahí Porque eran en medio De una de esa casa ¿Te acuerdas más o menos De qué año estaríamos hablando? ¿Quiénes algún recuerdo De años? ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde estuve? ¿Dónde estabas? Bueno, este Sería como en el 36, 37 Por ahí yo tenía 4 años entonces ¿Y tu papá vivía en el Faro Desde qué año más o menos? ¿Qué tú sepas? En el de Cuba Digo, en el Culebrita En Culebrita Pues mi papá Estuvo mucho antes de yo nacer O sea, él vivía ya en el Faro Desde mucho antes de yo nacer Con tu mamá Ajá Con mi mamá Con mi mamá ¿Y todos los muchachos Todos tus hermanos nacieron De ahí o no? Bueno, mi hermano Niito ¿Qué? Es mi mayor O sea, nosotros Somos de padre y de madre ¿Verdad? Entonces en Culebrita Tengo 6 de madre Con los 6 años Pero con mi papá Eramos 4 Más las 2 de mi papá Que mi papá era viudo Eran entonces 6 Ok 6 ¿Cuatro de hoy? ¿Dos de tu papá Del primer matrimonio? Ajá, exacto Cuatro entonces Que tuvo tu papá Con mamá Con doña Sofía Con doña Sofía Que eso todo estaba en el Faro Todos estaban en el Faro Todos, éramos 6 en el Faro Y que tú sepas Mira, porque el más pequeño Miguel Valle Ese no había nacido Ok Eran 5 Eran 5 Por eso Miguel no sale ahí en nada No hay Valle Porque él no había nacido Dice, ah, pues yo soy una jovencita Bueno, pues Sí, entonces Ahí cuando regresaba Con una Culebrita Yo venía loca de contenta Ay, porque yo Cuando me bajaba De esos herribles lanchas Que se llamaba El bollero La que iba a Cuba Ay, no sé los herribles En brazos me callaba mi papá Para subir la roma Ay, no hay una teta Pues Ay, cuando yo llegaba a Culebrita Era mi hogar Ahí yo Yo me sentía Que ese era mío Que ese era un palacio Un palacio medieval Yo digo Como una princesa En un palacio medieval Porque era tan grande Tan grande Tú sabes Era una casa inmensa Este Hasta las bruchas Que teníamos Y todo Era Perfecto Tú sabes Vivíamos cómodamente De verdad Muy cómodamente Entonces Quiero decirles Que después Que regresamos A nuestro hogar Volvíamos a nuestras actividades ¿Verdad? Nos íbamos por los montes En Corrén Y les comíamos Una frutita Que no sé Si todavía existe Que se llamaban Pirulí Eran cactus Unos cactus grandes Que tenían Esa frutita Que es como Color rosita Como color rosada Y era bien dulce Y nosotros Hablamos comiendo Los pirulí No sé si Bueno, Romero ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Sí Entonces comíamos Esos pirulí Nos encantaban Nos encantaban Nosotros También recuerdo Para los reyes Para el día de reyes Allí nosotros Íbamos a recoger Yerba Como cualquier niño De ciudad Mi mamá Nos llevaba Con cajita Íbamos Yerba A lo más que había Y nosotros Los poníamos Masitos de hierba Y los amarrábamos Los poníamos En cada cajita Y ahí le poníamos Maíz también A los reyes magos O sea Los reyes magos Iban a culebrita También Iban a culebrita Así mismo Un bote Una llora Así Y no Decía Y qué crearon Los recibientes Entonces pues Ya Mis padres Me imagino Ya tenían regalos Guadados Desde hace tiempo Con día nuestra Y yo recuerdo Que a mí Me trajeron Una muñeca De plumas Era así De grande Eran plumas De muchos colores Unas muñequitas Rubias Así Y todo el cuerpo Era de plumas De colores Azul, amarillo Verde Y yo Esa muñequita A mí me encantaba Esa muñequita De plumas Era mi favorita Eso los reyes Por la mañana Me levantaban Mira lo que nos trajeron Los reyes Y mis hermanitos Se recibían carritos Y las muchachas grandes Ya mis hermanas Pues esas recibían Cosas más Como trajecitos Más Más de Ya de Pandecita Y disfrutábamos Ese día de reyes Que a veces El día de reyes Se nos aparecían Los de culeros En un barco de vela Y los disfrutábamos Muchísimo ¿Tenían a veces Visitas de otros barcos De alguna emergencia O alguna gente Que tuvieran que asistir O eso no era Fíjate Gracias a Dios Nunca hubo eso Nunca sucedió Algo así Ahora Cuando había inspecciones Esto era bien importante Yo no sé Como lo avisaban El papá Que yo creo que Con el teletipo Ese que tenía La clave de Morse Que iba a visita De los oficiales A ver Cómo estaba el padre Es decir Tenía que estar Extremadamente limpio Extremadamente recogido Entonces Mi papá Era un militar Porque él nos levantaba Por la mañana Y ahí brincábamos Todos de la cama Atención Hoy viene Hoy inspección Para culer Para culer Para culer Así es que Cada uno de ustedes Él nos da una bolsita Cada uno Recomen todas las colillas Y yo le voy a dar Cinco centavos Por cada colilla De cigarrillo Que le cueste Y ahí vamos Por todo culerito Recomiendo La tija Era el fumador ¿Tu papá? Mi papá Y me lo van a buscar Fumador Entonces Ahí Mi papá y los que venían Y el otro torredo Que vivía también Y nosotros Con unas funditas Y cogíamos a la colilla Cinco centavos Cada una Imagínate Y recogiendo la colilla Entonces teníamos Que brillar Las pedidas Las puertas Eso era Darle un brillo Que lo tremendo Que brillara Era todo brillado Los cristales Las ventanas Era Y siempre nosotros Dábamos el grado Siempre Los oficiales Venían con los guantes blancos Y siempre Porque mi mamá Era un hombre Súper limpia Y mi papá también Y teníamos Aquel sitio Bueno Los oficiales Siempre nos daban Un grado A Porque todo Y ahí cobrábamos Después que se iban Cobrábamos nosotros Cinco centavos Caracolillas ¿Y a tu mamá Le buscaba Las minas de faro? Fíjate Mi mamá Le diría Tranquila A ti Con tantos muchachos No le daba tiempo A aburrirse Ni de pensar Que me iban A la cuinera A la sabarepa Y a veces Mi papá A buscarlo Y le había Muchas Y gallinas Las gallinas Ya no es frescas Ya es mismo Ay Y así Yo creo que De noche Le iba a pescar Con el otro torredo Cuando estaban libres ¿Y hasta qué edad Tuviste allí? Hasta los siete años Estuve allí ¿Y por qué decidí Mudarse? Bueno Sucedieron muchas cosas Tristes ¿Verdad? Al final Desafortunadamente Mi padre se divorciaba Ellos dicen Que por incompatibilidad De caracteres Mi papá Era veinte años Mayor que mi mamá Era Ya Ni mayor Tú sabes Y parece Que en ciertas cosas No No estaban de acuerdo Y ahí empezó Y ahí empezó Nuestra desdicha ¿Verdad? Tristemente Pues Nosotros no Mi papá nos llevó Para Cabo Romo Entonces A los siete años Mi mamá se quedó En culera ¿A quién llegó Para allá? Mi papá primero Nos llevó A los cuatro A los dos Y al primero Del primer matrimonio Y ustedes cuatro Sí Seis Se llevó A los seis Ah bueno Sí Sí O sea Que nos llevó Primero A los seis Ustedes Se llevó A Cabo Romo Exactamente Y tu mamá Se queda en culera Pero después Cuando fueron A la corte Pues entonces Los cuatro De mi papá Y la mano Nos vinieron Dos Con mi papá Para Cabo Romo Y dos Se quedaron En culera Y yo fui elegida Para vivir Para Cabo Romo Y yo era la única Dina mujer De ellos dos Y Nito Mi hermano Y yo Nos llevaron Para Cabo Romo Y Carlos Y Nile Se quedaron Y Miguel Se quedaron Con mi mamá Acá en culera Y entonces Pues Mi mamá Decidió Que yo me fuera Porque cuando Hace un culero Era la barra Eléctrica Las calles eran De piedras Casi no había Gente Aquí ella Dijo que yo Recibiría Una mejor educación Tú sabes En Cabo Romo Que yo fui Algui con mi hermana Mayor de mi padre Que era un ingeniero Agrónomo Y una esposa Que son Como mis padres De crianza Y aquí Porque era escuela Liga Beca Estudié en la universidad Estudié en Turk Entendido Estudié en la universidad Yo estaba estudiando Arte dramático Por eso es que Me atrevo a hablar En tribuna Y toda esa Cosa Y entonces También Fui delegada A Washington егía a la Casa Blanca con el presidente Truva, yo representé la juventud puertorriqueña cuando hicieron Mid-Century White House Conference con Chilo y amigos, o sea, una cosa que es para los niños y la juventud, para el desarrollo de los niños y la juventud. Y fueron alcalde, el feliz rincón, la hermana de Feliza, todo eso, doña Ana de Méndez, esa fue conmigo, o sea, me buscó al aeropuerto, yo era de 16 años. Y era un grupo de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico, eran alcalde y toda esa gente, senadores, Ernesto Juan Confría, periodistas y gente de cultura, mucha cultura. Entonces, era un muchachito de Isabela, otro río Llano, y yo, él tenía 15 o 16, nos eligieron entre 76, de los candidatos que había, nos eligieron a nosotros. Yo era una colorada con el pelo largo, bien colorado y qué cosa. Y entonces, gracias a mí, pues, allí fui de delegada a Washington D.C., a la Casa Blanca. Y lo pasamos muy bien. Después, a los dos meses me eligieron otra vez para Detroit, Michigan de delegada en Junior Red Cross de la Cruz Roma Americana. Sí, o sea, mi mamá tuvo razón en enviarme a cabo nuevo, porque yo allí recibí muchas cosas. Ellos dicen, en Culebra, se había enamorado a los 13 años, va a empezar a parir niña y no va a estudiar nada, no va a hacer nada. Pero gracias a Dios no fue así, porque más mi hermano es abogado y mi otro hermanito estudió muchísimo también. Tú sabes, cuando salieron de Culebra después grandecitos ya. Pero yo sí, yo creo que esto fue una buena decisión. Al principio me dolía, claro, pero después comprendí que sí, que yo no hubiera llegado donde llegué, pues a ver, gracias al Señor. Bueno, entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntarte, ¿verdad? Ahora poniendo algo a un poquito de antes. ¿Cómo se llamaba ese otro? ¿Te acuerdas de esa? Sí, se llamaba Ernesto Carrero. ¿Quién era ese? Y la esposa de la niña Paca Martes, que es aquí de los Martes y aquí de Culebra. ¿Y tenían hijos? ¿Cuántos hijos? Ahí ella tenía solamente una nena, que era chiquitita, Gloria, tenía como un año ya. Ahí ellos vivían en el otro lado. ¿Y qué tú quisieras que pasara de Culebrita? Ajá. ¿Cómo tú me dices? Lo que me lo cambié de sangre. Después de 43 años, en 2006, vine a visitar a Culebra y le dije a mis hermanitos y sobrinos si me querían llevar a Culebra, Benjamín, Quique y Jamin, el padre del cáncer, pues fuimos en tres lanchas. Después de yo y no ir, 43 años. Cuando me estuve frente a Culebrita, pues me emocionó mucho. Cuando vi el muere donde mi padre anclaba la charana. Y yo, Dios mío, el corazón sembró a salir, Dios mío, mi Culebrita. Y qué tristeza cuando vi ese muere ya en pedazos, casi caliéndose. Pero para antes. Eso estaba tan perdido, la maleza, la hierba, eso estaba perdido y olvidado. Es una vergüenza. Ese patrimonio nuestro, esa joya que encefada a Culebrita, el más lindo del mundo, que es de ladrillo y piedra, que lo hayan dejado perder. Y yo fui a buscar ayuda entre los políticos y me dijeron que eso no era una prioridad. ¿Cómo no va a ser prioridad? Si es nuestro, nuestro orgullo, nuestro testimonio. nuestro patrimonio, nuestro patrimonio. Pero qué se va a hacer. Seguimos por la maleza y suerte, a mí y René iban con machetes, talando, talando, talando. Y yo subiendo, te voy a notar esas fotos, yo. Yo subiendo la goma, yo, ay, pues no llegamos. Sin embargo, antes no, porque era todo talado, estaba bien bonito. En la siesta que llegamos allá en medio de las salsas y las tunillas. Y cuanta madre al día, ya tú sabes. Y llegamos allá, cuando llegué a mi faro, que lo vi tan olvidado. Dios mío, una cosa terrible, como estaba de despullado, pero era mi faro. Todavía los ladrillos estaban allí. Todavía mi cuarto estaba allí, cuando llegué a mi cuarto, donde yo dormía, y veo que Tamara me dice, hizo así a las rosetas, y digo, te ayudé, eso es mármol y jeroguesca. Las rosetas del papa. Yo quería poner agua y jabón y tirársela ahí abajo, para que brillaran, tú sabes. Como cuando estabas allí, ¿qué año era él? Allí yo dormí mis primeros años de infancia, soñé mis primeros sueños de infancia, de mi infancia. ¿Y qué año fue el que regresas, más o menos? Bueno, el 40 por año. Fue que no fui. Ah, ¿que cuándo regresé? Regresé en el 2006. 2006. Ajá, regresé con mi, como te dije, con mis sobrinos y mis hermanos. Tania también fue, Tamara, por supuesto, Tamara puso la bandera de Quinebra ahí, territorio Apache. Y entonces, pero, entonces fui a las escaleras de Caracol cambiéndose también, por donde mi papá subía a amanecerse, por muchos sentimientos, tú sabes, cuando iba acordando de mi papá. Y todo, todo, cuarto por cuarto fui viendo, fui viendo, lo vi la piedra del bergantín, lo que era la sala nuestra. Entonces he visto dos alrededores, pero ya no es lo mismo, pero el faro está ahí, todavía. El espíritu del faro y los ladrillos están ahí. Lo que hay es que darle un toque y ponerlos de nuevo como eran. Un toquecito, todas esas cosas que están destruidas. Porque si a nosotros se nos dañan nuestra casa y hay que pintarla a vez cuando lo hacemos, pues por qué todos juntos no podemos luchar para que se vuelva piedra a piedra, lo que sea. Volver a ponerlo. Volver a ponerlo y que por lo menos cada dos o tres meses vayan dos o tres jóvenes fuertes y tal en eso. Porque eso, eso, eso podría ser un centro educativo y un centro de turismo, tú sabes, con mucho que no haya un camping ni nada de eso, porque esa vida lo daña. ¿Pero de recreación? De recreación nada más, que visiten por el día. Yo creía que era una misión imposible subir ese día cuando yo vi eso. Pero existe. Entonces, como les dije, yo contemplé todo, me trajo muchos recuerdos. Te pregunto, y ahora, dando un brinquito otra vez, ¿cuándo vuelves a conectarte con tu mamá? ¿Cuándo me fui para Cabo Rojo? ¿Te vas a Cabo Rojo, estás estudiando allá, la visitabas a veces? Sí, no, entonces no podía venir a menudo porque como para esos tiempos era tan difícil. Había una lancha que aquello era horrible, la de Chito, la Verne, que esa era una lancha que era la lata de galleta y yo siempre me mareaba horriblemente. ¿Cuánto se tardaban esas lanchas? Hora de duda. Primero, estas almas tenían que llevar en un, ¿cómo se llamaba? Cancón. El cancón. El cancón era un ancón. Cancón, sí. Un hombre montaba en el ancón y iba remando hasta la lancha que estaba en medio marco, así remando, eso era horrible. Aquí por lo menos me clave en el aire. Me imagino que te acuerdas de ti, ¿no? Yo llegaba en Artículo Mortis. Cuando yo llegaba yo quería en Artículo Mortis, muerta, me cargaba. ¿Cuatro horas? No, más o menos. Eso era horrible, me diría. Así que yo cuando chiquita entonces yo no pudiera ir porque yo no podía viajar sola. No. Ahora, cuando ya fui teenager, abolescente, entonces sí venían a menudo a comerla. ¿Vienes que? Mi mamá fue unas cuantas veces a Cabo Romo. Una vez yo tenía esa lanción, vivía con mis tíos y mis hermanas mayores, vivíamos en Cabo Romo. Un tío que yo tuve que fue un hombre muy ilustre en Cabo Romo, en Antonio Valle. Hice una casa enorme de grande, siempre pensando que su familia, las que se negociaran, fueran a la libre aire. Las que perdieran empleo, fueran a la libre aire. Una casa inmensa, inmensa. A ver si un hotel, bendito, ahí lo hizo con todo su corazón. Y entonces ahí, en ese balcón, yo me acuerdo en esos tiempos, un día llegó Muñoz Marín. Cuando Muñoz Marín estaba fundando el Partido Popular. ¿En qué año más o menos? Ay, bendito. Ay, bendito. En early 40, en los principios de los 40. Yo estaba en segundo grado y mi marido me cogió en la palma. Nos cogió, nosotros éramos chiquitos, nos cogió. Y era un bigotazo así, vestido de blanco. Mi tío hizo un banquete. Mi tío era muy querido en el pueblo de Cabo Romo. Y cuando eso no asistía al Partido Popular, lo estaban tratando de fundar. Él vino con uno de los tres políticos más. Y entonces ahí se le dio el nombre, Partido Popular Democrático. No me acuerdo. Me acuerdo como ahora. Interesante. O sea, que ese tío tuyo estuvo envuelto en ese proceso político. Sí. Que tenía algún tipo de carrera. Sí, a mí me acuerdo que él era muy inteligente, mi tío Antonio Valdez vivía ahí con su esposa. ¿Qué hacía para vivir? Y él crió a mi hermano mayor, que era ingeniero de Romo. Y entonces, pues, con la esposa no tuvo vida. Entonces él, yo sé que tenía propiedades. Tenía fincas y tenía muchas propiedades. ¿Qué es eso? Mi papá no era muy allá con la economía. No juntaba bien. Pero él sí. Él tenía y era desinteresado, desprendido. ¿Tú sabes? Él nos adoraba a nosotros. Cuando llegábamos, nos recibíamos brazos abiertos en la Navidad. Él hacía un árbol en la Navidad y agarraba a todos los niños pobres para que vinieran a buscar su regalo. Entonces ese día llegó un niño marino. Yo no sabía quién era un niño marino. Ese día me enteré que se llamaba un niño marino. Y él hizo un azopado de papo. Tenía muchos pastos. Hicieron mucha comida. Y Muñoz Marín metió la mano en el azopado y sacó un burlo. Estaba en mañana. Con palabras puertorrique. ¡Qué burro! Tenés maladito. Y jugué y se comió. Ahí se fueron al balcón. Nos cogió en la espalda Muñoz Marín. Y ahí fue que empezaron a hablar. En julio, en el marco, se llamaba un señor político de Mayagüey. Y ahí fue que empezó a fundarse el Partido Popular. Y entonces, pues nosotros, chiquititos, recuerdo que fumaba tanto mi hermano que todo cuando se fue, estaba todo el balcón miedo de ceniza. En aquellos tiempos fumaban mucho cuando hablaban de eso de cáncer. Pero bueno, pero por eso yo traje esto a toda la acción, porque son mis recuerdos de cuando yo salí de Culebrita, tú sabes. Y ahí, pues nos pusieron en la escuela, en Cabo Rojo, y ahí estuve hasta cuartos años. Entonces de ahí me fui con mi hermano mayor, iba a hacer una maestría, otra maestría, porque se pasaba estudiando de agronomía. Entonces nos fuimos a Luisiana. Y ahí yo gané una beca. Y estuviste esos dos años de arquidramática. ¿Y qué pasó después? Bueno, qué pasó después, yo me hubiera quedado, me hubiese quedado estudiando allí. Pero a los dos años que vine a Puerto Rico, cuando mi hermano terminó lo suyo, yo me debía haber quedado, pero no te acusabas, es loca, porque yo era muy patriota siempre, de ver a Puerto Rico, yo no podía estar dos, tres meses fuera, me daba una ansiedad. Y vine, pero cuando vine, me enamoré de un piloto, que se llamaba Américo López, que era de Lares, pero trabajaba en Isla Grande. Y esto estuvo ahí, que me enamoró y me enamoró. Yo era latineña entonces. Entonces, la cosa es que nos casamos. Y se acabó el estudio ahí. Después pude volver a estudiar. Yo volví después, años después, a la beca, y tuve un tiempo también, pero... ¿Te casaste con él y cuánto tiempo estuviste casado? Le gané, tuvimos solamente cuatro años. Entonces el día, él salió en su avión para mí, a mí con su jefe, y jamás regresó. Se perdió el avión, mi hermano nunca lo encontraron cada vez. Nunca. Yo tenía dos nenes pequeños de ahí, entonces. ¿Y los nenes qué nombre tienen? Entonces, mi hijo se llama Waldo, o Waldo Américo, como el papá. Y mi hija Brenda Teresita, mi hijo mayor, es doctor en epidemia, es epidemiólogo. Él vive en México, pero cruza la frontera, trabaja en la rego Texas, subdirector del Departamento de Salud. Le da hasta acá, desde las vacunaciones. A mí me corrió para ponerme la cocina, yo me dejé. Cuando fui a México a México. Él tiene que ver con bacterias y todo, sale mucho en el internet, dando conferencias de salud. Y mi hija, pues, ha sido una safata, hace 30 años. Mi American Airlines, y mi hijo menor también. Y mi hija pequeña, Punky, vive aquí en Culera, trabaja en el hospital. Exacto, regreso para la curiografía. Entonces, tienes dos hijos que fueron con... Y dos con mi esposo americano. Entonces, cuando enviudaste, ¿qué tenías que dar? Cuando enviudé, yo era la cojecidita, 28 años. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí entonces, como no me pasaba en pensión, porque no estaba el cadáver, me decía al seguro social, ¿dónde está el cadáver? Nunca apareció. Y tenía que esperar 7 años, pero me lo dejaron en 5. Esos 5 años yo tuve que trabajar para mantener mi hijo, entonces me mudé a Culera con mi mamá. Entonces, mi mamá me ayudó mucho, mucho a cuidar de mis hijos. ¿Y allí qué estaba haciendo tu mamá? ¿Qué había pasado con él? Bueno, mi mamá pues se casó con don José. Y entonces, ahí tuvo 6 hijos, que son mi querida, mis queridos hermanos. Cuando los amo con toda mi alma, y esa sobrina no se diga, hijos de mis hermanos, pero... Y a don José, don José, yo los quiero con el alma. Cuando yo regresé, que mi esposo desapareció con mis dos negritos. Sin un centavo, porque entonces no me daban el seguro ni nada. Y entonces ahí, con los brazos abiertos, empezaron todos a llegar, a llorar cuando yo llegué a la sala. Mi hermana, mi hermana, tú que empezó a llorar y todo, porque queríamos mucho américo, a pesar de eso. O sea, las locuras que hacían. Y todo, pues ahí me recibieron, José, mi hijito, era tan buena conmigo. Mi papá viejito ya venía a Culebra. Viejito, José lo paseaba en la llora. Mami le hacía su arroz con gandules. ¿Tu papá venía de Cabo Novo? Sí. No, mi papá venía en Río Piedra entonces. Ya bien viejito. Y José lo paseaba. Y entonces los hijos de José se quedaban con papi cuando iban a la isla, Río Piedra. Kike vivió con él, Pucca, mi hermana, todos pedes. Cuando mami y José necesitaban un préstamo, un motor o algo, iban donde papi. Ella le decía a Mr. Valle. Entonces, Mr. Valle a veces nos lleva al banco. Y él, sí, vamos para la Cheña de conexiones, donde quiera. Muy lindo eso, ¿verdad? Por eso, nosotros nos queremos mucho con hermanos. Nosotros adoramos a hermanos. ¿Y cuánto tiempo entonces estuviste aquí en Culebra con tus dos hijos? Entonces tuve siete años. Este, yo entonces en Monchín, mi alcalde, que éramos panitas fuertes los dos benditos. Una persona muy, muy, muy buena. Seguida me consiguió trabajo en el teléfono, porque yo era entonces administradora de teléfono, teléfono. Entonces ahí me puse a trabajar. Y muy bien, busqué aquí una casita con mis dos nenes. Y mi mamá me ayudaba, siempre yo iba a destaparle la soya, a ver qué había hecho la soya, cocinaba montones. Y yo llegué a una casita donde es el WIC ahora. Esa es una casita en el pueblo. Ah, ahí en el pueblo. ¿Y tú dices, qué pasó después? Bueno, ahí entonces, pues me mezclé con la marina. Ahí, yo no quería meterme en ese revoluto sano. Pero, un día llegué a mi casa de Naní, pero, filí, clarito, porfe, de culebra. Hablar conmigo, a ver si yo me quería integrar en la lucha para sacar la marina. Y yo le dije, ay, no, no, bendito, esos marinos son amiguitos míos. ¿Cómo dijo hacerse? Esos marinos eran buena gente. Todos querían, comían en nuestras casas. Ellos no tenían culpa de nada. Entonces, nosotros, a mí me entienden, eso no se trata de eso. No se trata de, vamos a decir, de mi vida, de eso. Entonces, tú sabes, una lucha contra el bombardero. Es una lucha contra lo que están haciendo. Yo le dije, bueno, nos están cogiendo de carne de cañón. Porque, dirá, esas bolteras, balas vivas, explotaban. Y un día, yo le dije, un día, me decíamos muerto, porque de noche la tierra temblaba. Yo durmiendo en mi casita, y pum, pum, pum. Era terrible. Y yo dije, bueno, en ese sentido, yo quería que se fuera. Y yo dije, no. Entonces, yo fui a la UTI, le dije a los marinos de aquí, y estaba el comandante, que ya murió. Yo dije, nosotros vamos a ser activistas contra esto que está pasando en Culebra. A veces caían las bombas en la de las casas. La UTI, Andrea, el estimado está feliciado, cayó una. Y le expliqué, y le dije, nosotros no tenemos nada personal contra ustedes. Lo seguimos queriendo como siempre. Porque yo sé que no tenemos. Entonces, pues ellos nos dijeron, no, no, nosotros, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Y hasta el comandante Bert, que Dios lo tenga en la gloria, que era muy amigo nuestro, dijo, si eso lo hacen en mi pueblito de Saldacota, y había lo mismo que ustedes están haciendo. Pero esto, entre ustedes y yo, desde el momento. Así fue, nosotros dijimos, pues eso fue como una confirmación. Como una confirmación. Entonces, de ahí adelante empezábamos chiquillos, empezamos a fijarnos para todos lados. El interés oponente, ah, ahí se formó, se formó el Comité de Desarrollo, y, ¿cómo se llamaba? El Comité de Rescate. Comité de Desarrollo de Culebra. Entonces yo me integré totalmente. Fuimos a Vieques y nos reunimos con los, en todo esto yo era la única mujer. No, no, fuimos a Vieques, nos reunimos con los de Vieques, con los hombres también. Y entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos una agenda, y empezamos con la lucha. Hicimos una agenda, ¿qué íbamos a hacer paso a paso? Y entonces, después en Culebra nos reuníamos, en el sitio de Tazo, ¿de Tazo, el que murió? En el caso Peña. El Tentoque se llamaba el Comité. Y nos reuníamos, en el grupo, todos los martes, todas las semanas. Entonces empezamos a luchar, a ir al gobierno, entonces era el gobernador Sánchez Vileña, que se reunió en mi casa una noche, en mi casita, y yo venía, en los bajos de mi mamá, ya yo fabrique una cueva, y yo decía la cueva, y en esa cueva reunió Sánchez Vileña y la esposa, que estaba en el sitio. Y nos apoyó, él nos apoyaba en todo, en todo lo que lo pueda, usted tiene razón, tiene que sacar la marina. Y así fue, nos tiraron. Entonces ahí, pues nos dijo, pues vamos para Washington D. Vamos para, al Pentágono. Y yo le dije, pues pa'lante. Pa'lante. Y tiramos, Mr. Vincent, que era el principal de escuela, y Monchini y yo. Entonces llegamos allá, al Pentágono, por supuesto, los diplomáticos latinos aprendieron muy bien, tú sabes, nos recibieron muy bien, con mucho cariño, sentamos, y digan, yo era intérprete también, de algunos que borraron a Monchini. Y entonces ahí comenzamos la lucha, pues hablaban de ellos, y ellos, pues entendieron, y ellos tenían estudiar escasos, que iban a ver cómo investigaban todo, ver qué estaba pasando, y que sí, que nos apoyaban en ciertas cosas, pero en otras cosas como militares aquí. Pues ellos defendían lo suyo también, pero de muy buena, pero nos dijeron, todos muy nada, y nos trataron muy bien. Y estuvimos allí, toda la tarde, con esa gente del Pentágono. Y entonces fuimos a, donde el comisionado, que era Santiago Polanco Abreu, que le decían, Chuchik, Chaguin era, Chaguin, era el comisionado residente en Washington, entonces lo visitamos a él también. y nos abrió las puertas también, y dijo, nosotros vamos a contar con usted también, Chaguin. Claro que sí, pueden contar conmigo, para lo que sea, pues me avisan, lo que hagan, lo que van a hacer. De ahí nos tiramos en tren, el otro día, Munchin y yo, para Nueva York, que había la parada de los culebres, de los puertorriqueños. Ahí fuimos al Club de Culebra, y eso hablamos, fue mucha gente, y hablamos por el micrófono, estaba Lina Espinoza, y esperando, que era el presidente del Club de Culebra, Social, Culebra Social Club. En Nueva York. En Nueva York. Entonces ahí ellos nos apoyaron, todos los de Culebra, y nos dijo, no, nosotros estamos 100%, recuerdo que Lina me dijo, ah, si yo voy a Culebra, en dos días saco la Marina de allí. Yo hechaba la taca, dos días la saco, mira de eso. Yo le decía, entonces, pero nos apoyaron, todos los de ahí, tuvimos un apoyo bien grande. ¿Y ahí tú hablas, tú tuviste en la marcha que hay en Washington o no? Dos fiestas, Entonces ahí nos reunimos con Sánchez Vilega también, en un hotel, en Nueva York. En Nueva York. Yo tengo una foto, yo de brazo de esto, mi esposa con la barriga, que ahí tú has salido primero. Y estuvimos en ese, también en ese, había una actividad en el gobierno, y ahí también, nos anunciaron nosotros y la lucha que estábamos teniendo. Tú sabes, corrimos en muchos sitios. Importante. Así lo mismo, en muchos sitios, un chiquillo donde quiera. No me acuerdo que nos iba a registrar en el hotel, me pidieron mi nombre, yo le dije, Aidee Valle, de detrás, y el americano me dice, Haydee Valle, y dice, Monchil, explique Haydee Valle, y la va a ser yo. Bueno, pero los rocosos del chiste que nos pasó en el hotel de Nueva York, que se llama New York Hotel, que se llama, pues, ahí para la marcha, una noche, en el mismo, en ese hotel. Monchil le dieron el piso 14 y a mí el 10. Y como de Culebra aquí empezó el tiempo con un miedo cuando salía de Culebra, yo a la puerta mía del hotel le puse el miudo, la copeta de ahí para que alguien me fuera a saltar. Entonces, de miedo, no dormía. Puse la televisión y estuve viendo televisión hasta 2 de la mañana cuando el momento era cuando el Kennedy, el senador Kennedy, se iba a posturar, que estaba toda su gente con él en un sitio en California, era para presidente. Para presidente. Cuando el momento yo veo con estos ojitos que se lo va a comer la tierra y cuando el árabe le dispara y lo mata, yo digo, pero qué, lo mató, eso es película donde estoy, y si es, y yo me voy a ver que eran casi las 2 de la mañana, entonces, ese senador Kennedy, lo mataron, no puede ser, no puede ser, y ahí vi cuando la policía cumplió y se formió el tubulto alrededor del bendito, ahí yo lo vi morir ahí. Entonces, ahí llamo Monchil, Monchil estaba arrancando y le digo, mira Monchil, levántate, levántate, me acaban de portar a Kennedy, y yo dije, parece latino, ah, pues presentaron la cara y la cara parecía puertorriqueño con bigotes, pero negro. Yo le dije, ese puertorriqueño, Monchil, vamos, el paqueta, vamos, que nos linchan. Si es un puertorriqueño, entonces, él me dio dos minutos, me dice, ay, acuéstate a dormir, que eso fue hace 10 años atrás, el que había que yo hablaba del presidente Kennedy, tú sabes, jejeje, y yo le dije, no, 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 en ese, yo otro que le dije, porque me dio, eso fue hace 10 años, pues te está a dormir, yo le dije, prende la televisión ahora mismo, prende la que fue, la otra que fue, cuando la prendió, le dio, entonces me llamo y dice, paqueta que nos vamos. ¿Qué año en ese? En el, eso fue en el año 68, 1968, y ahí fui, cuando fui a buscar, me dijo que yo tenía 10 pelucas en la cama, entonces usaban las pelucas, jejeje, y esas pelucas, esa luna en la vida de él se muere la risa, y el hijo, con los chistes que yo le cuento de un chingo, la odisea de esta aventura, y entonces poníamos para qué manos rápidas, y nos poníamos un taxi para el aeropuerto, y total, que va sin alberto en un puertorrimino, pero fue, no había una aventura que sí que pude allí. Yo quiero decirle el final que yo me puse aquí para ver este video, este, no, ya les dije, cuando regresé a Culegrita, ¿verdad? Y nos dijiste, y entonces cuando regresas acá, ¿te quedas en la lucha esa con tu mamá? Bueno, yo en la lucha, sí, estuve con la lucha, ¿hasta qué año? Como hasta el 70 por ahí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, por ahí pues, habían unos seis los ayaslinas, unos marinos en el hospital, que yo era amiga de todos ellos, pero uno en particular, que era muy serio, muy serio, y era bien bonito, bien, entonces tenía pelo y dientes, ahora no tiene, lo vieron anoche, ¿verdad? Qué mala, diez años menor que yo, y entonces, no me decía nada, porque era súper tímido, pero así, entre palabras y eso, pues, me gustaba muchísimo, y yo parece que le gustaba a él también, y sacaba a bailar con la vellonera, Strangers in the Night, esa era nuestra canción, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahí, de momento, los marinos se lo llevan en un barco, por dos años, y Monchín me decía, ese tú no los vuelves a ver, esos marinos son anchos, abuelos, le van a el play, tú no los vuelves a ver, ¿cuál qué voy a hacer? ¿Busco otro? Entonces, pues, a los dos años, ese hombre regresó, después que viajó el mundo, el pelo, el papón y todo, en dos años, yo no andaba motita, tú sabes, no escribía cartas de amor, ni nada, yo buscaba entre líneas, a ver si decía, yito, pero nada, pero a los dos años, apareció en Puerto Rico, el barco, el barco de él estaba en San Toma, San Diego de San Toma, y él comió un avión de pernera, y vino a tener a ver, y ahí, por fin, fue que me propuso un matrimonio, yo me pude empujar un poquito, por ahí, propuso ya, llevamos 43 años de casado, y los descubrieron, me decían, ¿te casaste con el enemigo? Monchín, ¿te casaste con el enemigo? Pero nada, porque mi esposo es bien puertorriqueño, porque él está integrado, ya hace años, él le encanta aquí. ¿Tuviste hijos con él? ¿Ah? Sí, tengo dos hijos, a Ponki, a Ponki, ese apellido alemán, Klanschmit, y Peter, que es fly latino también, Peter de American Airlines también, vive en Miami, mi hija mayor, Brenda en Nueva York, y entonces, Ponki en Puleba. ¿Cuándo te casaste con él? ¿Cuál es el nombre de él? Él se llama Richard Klanschmit. ¿Y dónde, ¿cuándo en qué año te casaste con él? Nos casamos en 1969, pero primero yo me quedé, en lo que él iba en un barco, tú sabes, para, y de ahí que mudaste a dónde. Entonces, de ahí, cuando nos fuimos a casar, pues nos casamos en Nueva York, porque él lo estacionaba entonces, en Virginia, en Norfolk, y mis dos hermanas, Pucke y Kelly vivían en Nueva York, y yo le dije, pues yo me voy a ir a Nueva York, y tú viajamos a Nueva York, y nos casamos en Nueva York, donde vivían mis hermanas, y tenía sobrinos allí, así fue, después de ahí yo me fui, y nos casamos allá. ¿Y viviste en Estados Unidos entonces? Ah, y entonces sí, me fui a vivir un año a Oregon, en el natural de Oregon, porque ahí le dieron otro tour de nueve meses, y ahí yo tuve la nena primera, Pucke, y un hombre muy bueno, gracias a Dios, me ha sido súper fiel, buen proveedor, ¿Cuántos años? ¿Te quedaste viviendo en Estados Unidos? Diez años yo le llego a él. Ah, bueno, vivía en Estados Unidos un tiempo, pero al tiempo empecé a rezar, cuando le tocaba el cambio de tour, y yo dios, señor, que sea Cruz del Rojo, él había, bueno, estuvo en Cruz del Rojo, ¿verdad? Con los solteritos, y yo oré mucho para que fueran en Cruz del Rojo, porque sí que podía ayudar a mi familia, los de Culebra, me invadían, yo los llevaba a médicos, a todos, cuando eso había muy pocas, y así fue, ahí vivimos seis años en Cruz del Rojo, en la base de Seila, a mi esposa no le daban nada confidencial, porque yo tenía carpetas, pero ahí viví feliz, nadie se metía conmigo, en la misma piscina, todos mis sobrinos se gozaban, iban hasta venían a mí, se me aparecía con las nevas, la mamá me decía, Titi me llevan a la piscina, iba a la piscina, iba Tania, y bueno, cuando eso pisa no había vacío, Tania estaba allá para donde te iban, y entonces iban todos, Kike con sus nenes, yo había boxeo, había muchas actividades en esa base. ¿Y tú seguiste, de alguna manera, lo que estaba pasando en Culebra? Sí, no, yo seguí siempre, seguí todo hasta el final. ¿Y viniste cuando eso, o ya estabas en Estados Unidos? Sí, pero vine. ¿Viniste para la actividad? Yo venía, sí. Ok. Y entonces ahí, cuando lo jugaron a la base, ojo al pillo. Yo dije, Dios mío, si supieran que esta gente, pero sí, los grandes lo sabían, que yo era, tú sabes, textilista, pero nadie, nadie, acaso hay otros amigos, mi esposo marido, y yo nunca mencioné eso, nada de eso, tú sabes, porque ellos no me hicieron nada a mí, ¿verdad? Claro. Y le quiero decir esto. Ah, me olvidé decirle que en Culebrita, hay unas lagunas, las cuales yo no las he visto, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. Hay unas lagunas, lagunas, no sé si existen todavía, mi papá iba allí con una escopeta y mataba a los patos, muchos patos salvajes en las lagunas. Mataba patos, me contaron mis hermanas mayores, entonces mi mamá desollaba los patos, le quitaba la piel, los sazonaba, un agosal y pimienta, y oreña a un rumbo, y entonces lo freía y que cada uno nos comía con un pato. Yo así chiquita me comía un pato entero, entonces el manio me freía y un pato para cada uno, a ti yo, y yo me quisiera volver a Culebrita y quisiera ver esas lagunas, porque de eso sí que no logro, no tengo ningún recuerdo de las lagunas. Así es que espero que la próxima vez que venga me lleguen a Culebrita, vamos a ver las lagunas en esas. Y les quiero decir a todos los que me han escuchado que estoy exhortando a mi gente, a mi querida gente de Culebra y fuera de Culebra. Hay muchos culebrenses fuera. Yo pienso escribiría a todos esos que están afuera, por internet. Tengo los internet de ellos. Y los estoy exhortando que no dejemos perder esta joya. Este faro que es un palacio, eso es algo indescriptible, lo que nosotros tenemos ahí no sabemos apreciar. A veces nos volvemos indiferentes a lo que tenemos, miramos otras cosas de lejos, entonces es algo que tenemos tan cerca, algo que es nuestro, que está ahí, que es una joya. Eso no, indiferentes a todos, no podemos ser así hermanos. Miren en Europa como todos esos castillos viejos los restauran y los tienen cuando van los turistas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Eso puede ser un sitio educativo, turístico. Yo espero, cuento con todos ustedes hermanos, que luchemos por nuestro patrimonio, por nuestra cultura culebrense, y eso es parte de nuestra cultura culebrense. Vamos a echarle ganas y a levantarlo de nuevo para nuestros nietos y los nietos. Todos juntos podremos. Esto es todo por hoy, mucho gusto por haber hablado con ustedes. Maravilloso, gracias. Y contamos contigo para este proyecto de restauración del Faro, que el año que viene, empezamos desde ahora, pero el año que viene cumple la Fundación 20 años. Y la intención es que se retome el objetivo inicial de la Fundación, de Culebra, que es la restauración del Faro de Turbrica. Y contamos contigo como parte de nuestro proyecto de trabajo. Que Dios me dé salud. Así será. Así mismo, gracias a Dios. Tenemos que seguir. El Paitán y que todo el impulso. Así mismo. Vamos.